Yo quiero en estos minutos poder hablarte de algo muy importante y es el tema de la plenitud Grite conmigo plenitud, mucha gente anda en busca de la plenitud en muchas cosas En lo material, en lo espiritual, en la familia y es normal que nosotros estemos buscando de la plenitud Pero antes de hablarte de profundidad de este tema quiero contarte una historia de los dos halcones ¿Quién se sabe la historia de los dos halcones? pero aquí se la voy a dar para que se la cuente a sus hijos Dice que un rey recibió dos halcones cuando eran pequeños, pichones Él los recibe y se los da al encargado de los animales en el reino Y le dijo que yo ocupo que usted les enseñe a volar, que ellos sepan comer por sí solos Y los entregó, dice que empezó aquella persona que cuidaba a los animales a enseñarle a estos halcones a hacer lo que ellos eran Dice que pasado el tiempo de los dos halcones solo uno supo volar y sabía cómo cazar su propio alimento Y dice que el otro no salía de la rama donde se había quedado Entonces dice que el rey angustiado le preguntó que por qué ese halcón no podía volar Y dice que llamaron un montón de expertos para que le enseñaran al bendito alcohol que volara Y nadie pudo hacer que el halcón volara Entonces salió un anuncio en el reino diciendo el que le enseña a volar al halcón va a recibir un premio Dice que al otro día llegó el rey todo feliz porque ya vio al otro halcón volar Y preguntó quién había hecho eso Y dice que llegó un campesino y que el que había hecho que el halcón volara y le preguntaron cómo lo hizo Dice que él un poco verdad como intimidado porque era el rey el que le había preguntado Pero un poco feliz porque él lo había logrado Dice que sencillo rey lo que yo hice fue cortar la rama Y el halcón se dio cuenta que sabía volar Y yo creo que hoy aquí hay halcones que necesitan que se le corten su rama para que vuele más alto Para que salga de su comodidad Para que salga de lo que así estoy bien Y cuando usted logre salir de esas zonas Usted va a empezar a ver por qué usted está aquí en esta tierra y por qué usted vino Mientras no lo sepa vas a estar ahí en esa rama Pero tiene que venir alguien a cortártela Y para que le corten esa rama estoy yo aquí en esta noche Hoy yo vengo a incomodarle a usted Hoy yo vengo a quitarle la silla y decirle Usted puede hacer muchas cosas más de las que ya tiene Pero cuando nosotros estamos buscando la plenitud Necesitamos salir de zonas de confort Usted necesita ir a buscar el por qué usted está aquí Tiene que ir a buscar su plenitud Y quiero decirle que la plenitud es el estado que una persona Ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo Nosotros nunca vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra Pero si podemos empezar a ser correctos Pero necesitamos ir a buscando continuamente Todos los días la perfección de por qué estamos aquí Necesitamos ser mejores padres de familia Ser mejores esposos Ser mejores personas en todo lo que hacemos Eso es estar pleno Buscar que yo me sienta completo en esta tierra Lo que yo estoy haciendo Hay personas que se sienten incompletas Porque saben que están en un lugar que no tienen que estar Y nunca van a ser completos Ni van a buscar la plenitud Del por qué están aquí Yo siempre he dicho que son semillas Que están mal sembradas Usted logra sembrar una semilla en una tierra O un ambiente o un clima que no es No va a dar fruto Y eso no es culpa de la semilla ni de la tierra Es que alguien la sembró No tenía que sembrarla Y hoy es necesario que entendamos Que la plenitud es alcanzar continuamente cosas Que me haga completo en esta tierra Y saber lo que estoy haciendo Pero también la plenitud Es, es, la plenitud es el estado De una persona que alcanza su momento máximo Pero me encanta saber esto Y es que la plenitud es muy relativa Porque lo que lo hace usted pleno A mí no me hace pleno Entonces no podemos juzgar la plenitud de las personas Porque de repente su plenitud es otra diferente a la mía Pero lo que sí estamos de acuerdo es en algo Y es que la plenitud que nosotros podemos lograr Es cuando usted tiene sus metas Sus objetivos claros y usted va por ellos Eso es lo que lo hace usted pleno Pero para que usted vaya a lograr esas cosas Usted necesita salir de diferentes zonas de confort Para que llegue a conquistarlo Vuelve a la persona que está a su lado Porque los veo medio serios Y dígale salga de su zona de confort ¿Sí? ¿Sabe qué es la plenitud? La plenitud es falta de nada Cuando usted dice No me hace falta nada Es que usted se siente pleno ¿Sí? Y todos aquí necesitamos buscar más cosas Para hacernos sentir plenos A todos nos hace falta algo ¿Sí o no? A todos tenemos que conquistar áreas todavía En nuestra vida Para sentirnos conformes Del por qué yo estoy aquí en esta tierra Pero quiero decirle esto La plenitud es peligrosa Porque te puede estancar Porque hay áreas en su vida Que usted dice ¿Para qué voy a hacer más? Si así me siento bien ¿Para qué voy a abrir otro negocio? Si con estos cinco que tengo Ya me siento bien Económicamente Mis finanzas están bien ¿Para qué voy a abrir otro? ¿Para qué voy a hacer otra cosa? ¿Por qué voy a estudiar otra cosa? Si así me siento bien La plenitud de las personas Pueden llegar a estancarlos Porque en Dios siempre hay más En Dios siempre hay que ir a buscar más cosas Porque Dios es un Dios infinito Pero cuando usted dice Yo hasta aquí me quedo Hasta ahí te vas a quedar Es un hecho Pero Dios siempre te dice Tienes que ir a buscar más Porque la plenitud nos estanca Ahora le voy a decir esto Las zonas de confort Son las que estancan Nuestra plenitud Cuando usted dice Ya no me hace falta nada Aquí yo me quedo tranquilo Y ahí no va a pasar nada más Ahora escuche esto ¿Qué son las zonas de confort? ¿Qué es una zona de confort? Las zonas de confort Se llama Se le llama A ese espacio ambiental Físico y mental Donde podemos actuar Sin experimentar Ningún tipo de riesgo Ese halcón No estaba experimentando Ningún riesgo Porque todavía estaba Asentado en esa rama Si no era llegado ese hombre Y le corta la rama Ese halcón se queda En esa rama Teniendo el potencial Que tiene un halcón Estuviera estancado En un lugar Sin saber que sabía volar Sin sabía que tenía Buena vista Que son veloces A la hora de cazar Si ese halcón No le eran cortados A esa rama Se queda ahí estancado ¿Por qué? Porque las zonas de confort Son espacios ambientales Físicos y mentales Usted se acostumbra A un ambiente Dice para qué Vamos a hacer algo más Para qué voy a agarrar Este adorno Y lo voy a poner En el otro lado Ahí en la casa Si ahí está bien Pero eso Ese cambio del adorno A ponerlo en otro lado El cuadro La foto Ponerla en otro lugar Eso usted está saliendo De su zona de confort Esos pequeños cambios Nos sacan de esas zonas Ahora dice que son Ambientes O son espacios físicos La persona dice Para qué yo voy a ejercitarme Porque voy a hacer algo más Si así estoy bien Pero sabes que puedes Dar la milla extra Pero también dice Que son espacios mentales Y aquí es donde más Se ejercen las luchas Porque yo voy a cambiar Porque lo voy a hacer Si así yo estoy bien Porque son unas luchas Internas que tenemos Pero para que usted Salga de esas zonas De confort Usted necesita hoy decir Yo necesito buscar Mi plenitud Ahora le voy a decir esto Las zonas de confort Es un espacio Donde estamos seguros Y cómodos Porque en él No hay cambios Y por lo tanto Tampoco van a haber Imprevistos Usted sabe que a veces Uno se siente tranquilo Porque me siento seguro ¿Verdad? No estoy arriesgando nada Aquí estoy bien Para qué voy a hacer algo más Si me siento bien ¿Por qué lo voy a hacer? Esos espacios Necesitamos romperlos En esos tiempos En esos lugares De confort Nosotros Tenemos situaciones Que no se nos salen Del control Y que no nos pongan A prueba A veces nosotros No queremos arriesgar Para no tener La sensación De entrar en un proceso ¿Cierto? No ¿Para qué lo voy a arriesgar? Me voy a quedar aquí Tranquilo mejor Pero le voy a decir algo La zona de confort Es aquella zona De seguridad De la cual No es necesario Crear Ni hacer nada nuevo Y mi pregunta Esta noche es ¿Hace cuánto No haces nada nuevo? ¿Hace cuánto No arriesgas algo nuevo? ¿Hace cuánto tiempo Estás en el mismo lugar Y sabes Que necesitas ir A buscar su plenitud Pero no vas a encontrar Su plenitud Hasta que usted Salga de la zona De confort Hasta que salga De esos tiempos De esos espacios Que los tienen usted Estancado O que me tienen A mí estancado Y esta noche Usted y yo Necesitamos salir De este lugar Y ir a conquistar Todas las cosas Que aún el cielo Tiene para nosotros Sus hijos Para aquellos Que creen en Dios Las cosas siempre Hay de avance Siempre hay una puerta Una puerta Que ir a tocar Siempre hay algo Que ir a creer Siempre hay algo Que tengo que ir a llamar ¿Por qué? Porque esas cosas Provocan Que yo salga De mi zona De confort Y le voy a decir algo Dios no es conformista Dios siempre Está empujando Sus hijos A que conquistemos Porque entre más Nosotros manifestemos El reino Más predicamos De Jesús Cuando la gente Te vea Cambiando De tu estilo De vida Que ahora Tienes otras cosas La gente va a preguntar ¿Cómo lo hiciste? O ¿Con quién lo hiciste? Y la gente va a llegar Y va a preguntar Y usted le va a decir Desde que yo me comprometí Con Dios Las cosas cambiaron Salí de la zona De confort O no es cierto Que nosotros Todos aquí tenemos Que hemos salido De una zona De confort Antes hacíamos Cosas que hoy No hacemos Once años En drogas En pandillas Haciendo el mal Y hoy estoy Aquí yo Predicándole a usted Porque decidí Salir de una zona De confort Donde estaba Como Eso me pasó A mí Yo no sé Qué le puede pasar A usted Pero todos Aquí hemos dado Un paso Pero cuando llegamos A Jesús No es para quedarnos En el mismo lugar Jesús hoy Nos está invitando Que vayamos A hacer cosas Más grandes Todavía ¿Por qué? Porque estamos Creyendo Como estamos en octubre Ya no va a pasar Nada más Más bien Ahorita Todos tenemos Que pegarle Un golpe Y salir De la zona De confort Y cerrar Este 2023 Sabiendo Que hay un Dios Que está esperando Que avancemos Que hay un Dios Que está esperando Que usted No conquistemos Que todavía Hay promesas Del cielo Que se tienen Que cumplir En la tierra Hoy yo vengo A decirte De parte del cielo Deja de creer Que el cielo Se cerró Que ya no hay Más límites Que ya no puedes Hacer nada más Hoy yo vengo A decirte Que hoy Dios Nos está empujando Conquistar Cosas mayores Porque el cielo No se limita A lo que quiere Hacer con sus hijos Ah pastor Ya estamos En octubre Ya que ya no hice Nada En la lista Las promesas De cambiar Y me quedaron Y me quedaron Diez todavía Y usted Entró En su zona De confort Ya dos meses Que voy a hacer En dos meses En dos meses Puede pasar Muchas cosas Porque en Dios Porque Dios Un día Un mil años Puede ser un día Entonces lo que No ha pasado En el resto Del año Puede pasar En estos dos meses Pero si usted Se decide hoy Dar un paso Y por lo menos Cambiar el cuadro De lugar Por lo menos Cambiar esa mentalidad Que me ha tenido Gobernado En estos últimos meses Para poder dar Ese paso Y decirle Escuche esto Por favor Cada vez que usted Da un paso Usted le está enviando Un mensaje Al cielo Que puede contar Con usted Y Dios Anda desde el cielo Buscando A quienes son Los que se mueven Quienes son los Que creen en Él Sabes que es A las personas Que andan buscando Su plenitud Son personas de fe Que constantemente Están creyendo Que hoy es el día Que las cosas Van a pasar Pero nos estancamos Y decimos Que no Que eso es para Otra persona Y no para mí Pero escuche esto Jesús siempre Nos va a impulsar A que salgamos De ese estado De comodidad Jesús siempre Nos va a incomodar Jesús no vino Aquí a retenerte Nada más Para cuando usted Se muera Se vaya con Él Al cielo Es que Jesús Se trajo Su conocimiento Para que cumplas Un propósito Para el cielo Para que tú Tú logres Ver las cosas Que antes No podías ver Y me encanta Esta historia Y reciban Esta revelación Ahí en el libro De Mateo Capítulo 8 Versículo 20 Lo voy a poner En contexto Llega un hombre Un maestro De la ley Y le dice A Jesús Jesús por favor Déjame seguirte Y Jesús Y Jesús En vez de decirle Venga papito Sígame Y lo abrazó Jesús le tiró Un reto Y se puede escuchar Como un Jesús Muy odioso Pero hoy Jesús Ven a darte un golpe Para que no sigas Adormecido Porque Jesús Le estaba diciendo Este hombre Sígueme Pero necesitas Cambiar muchas cosas Más Entonces este hombre Le dice a Jesús Maestro Déjame seguirte Y cuando alguien Sigue a Jesús Es porque quiere ver Cosas diferentes Cierto o no Y vea lo que dice El libro de Mateo Capítulo 8 Verso 20 Jesús le respondió Al fariseo Después de que le dijo Esto Le dijo Jesús Las zorras Tienen Sus madrigueras Y las aves Tienen sus Nidos Hoy yo le puse Este título Entre nidos Y madrigueras Esta enseñanza Se llama Entre nidos Y madrigueras Porque Jesús Le dijo a este hombre Las zorras Tienen Madrigueras Y las aves Tienen Nidos Le respondió Jesús Y aparte de eso Le dijo algo más Pero el hijo Del hombre No tiene donde Recostar su Cabeza Aquí Jesús Estaba Moviendo La zona de confort De este maestro De la ley ¿Por qué? Porque los maestros De la ley En aquellos tiempos Tenían sus iglesias Tenían sus sinagogas Tenían su casa Tenían su alimento Tenían sus vestidos Sus joyas Un buen matrimonio No les hacía falta Absolutamente nada Ellos estaban conformes Donde estaban Ellos vivían En un nido Y ellos vivían En una madriguera Estos tíos Los nidos Y las madrigueras Son lugares de seguridad Donde usted puede esconderse Donde usted está seguro Donde usted puede Estar tranquilo En ese lugar Y este maestro La ley Llegó a decirle a Jesús Que lo quería seguir Y Jesús le dijo Bueno si me quiere seguir No puede ser una persona En una zona En una zona de confort Y todos aquí Necesitamos seguir a Jesús Porque Jesús Es un poco incómodo Entonces Jesús Le dijo a este hombre Si me quiere seguir No puede seguir Estando entre un nido Y una madriguera Estando seguro Porque dice Jesús dijo Y el hijo del hombre No tiene donde Recostar su cabeza Eso quiere decir Que como Jesús Siempre estaba en movimiento A Jesús le podía Llegar la noche En un lugar Como le podía Tomar la noche En otro lugar Y ahí él iba a dormir Que quería decir esto Que Jesús siempre andaba De pueblo en pueblo Haciendo su propósito Jesús le llenaba Su plenitud Ir a ayudarle A las demás personas Él siempre estaba En movimiento Él no estaba estancado Y siendo el hijo de Dios Él podía decir Voy a construir una iglesia aquí Y que la gente Venga aquí a ser sana No Jesús dijo Yo como no vivo En zonas de confort Como yo ando buscando Mi plenitud en esta tierra Aunque yo soy Dios En un cuerpo humano Yo voy a estar incómodo Siempre en ayudarle a la gente Yo no voy a decirle La gente que venga Donde yo estoy Yo voy a ir Donde está la gente Porque yo no soy Una persona que vivo En estos espacios De comodidad Y porque nosotros Como sus discípulos Y sus seguidores Si nos acostumbramos A estancarnos En diferentes espacios Y no avanzamos Y lo que hacemos Es que nos enojamos Con el cielo Porque no estoy viendo Los resultados Que quiero ver Hoy yo te estoy dando La clave De por qué Tus ojos no han visto Cosas este año Y es que has estado Entre un nido Y entre una madriguera Sentado Tranquilo No esperando Absolutamente nada Pensando que todo Está bien Y sabiendo que en Dios Hay muchas cosas más Que podemos conquistar Hoy necesitas agarrar Esas madrigueras Y destruirlas Hoy necesitas agarrar Ese nido Y destruirlo Y decirle Señor No tengo nada seguro Aquí Yo voy a seguirte Y si usted me dijo Que tengo que ir A conquistar una empresa Lo voy a hacer Si tengo que ir A tocar aquella puerta Lo voy a hacer Si tengo que restaurar Mi vida La restauro Si tengo que restaurar El matrimonio Lo hago ¿Por qué? Porque Jesús Siempre le gusta Que estemos en movimiento Hay cosas Que no se te van A retener Porque estás en movimiento Quédese sentado Aquí no va a pasar nada Siga pensando igual Y el resto De los dos meses Que hace falta Va a ser igual Pero si hoy Usted se decide Decir Yo me sacudo Y ya no voy a vivir Más en estos espacios Vas a empezar A ver la gloria de Dios Te lo declaro Y yo lo creo Vamos a cerrar Un año Un fin de año Glorioso Porque vamos a salir De nuestra comodidad Ve y busca Lo que necesitas buscar Ve y cierra Todos con check En verde Toda la lista Que usted empezó A inicio de año Ve y llama a tu hijo Ve y perdona Ve y conquista Porque Dios Está esperando Proteger Y reguardar A todos aquellos Que creen Que todavía Se puede hacer algo Y este fariseo Estaba tranquilo Este maestro de la ley Porque tenía todo No le hacía falta Nada Tenía sus mejores vestidos Sus mejores colonias Y escuche esto Por favor La plenitud No se busca En la zona de confort Se busca Fuera de ella Usted necesita Conquistar Sus zonas Usted necesita Conquistar Su plenitud Fuera de la zona De confort Aunque te sientas Bien donde estás Aunque sabes Que el dinero Que recibís Mes a mes Te alcanza Para todo Pero Dios Siempre te nos pide Algo más Entonces Si usted quiere Ser pleno Usted necesita Salir de su zona De confort Ahí no vas a Conquistar nada Porque en la zona De confort No hay riesgo En la zona De confort No hay nada O sea va a pasar Lo mismo siempre Y no vas a recibir Nada Y hoy Jesús Y hoy Jesús Viene a movernos En los cimientos Entre más rápido Salgas de tu zona De confort Tendrás un futuro Que será grandioso Y hoy Entre más rápido Salgas de tu zona De confort Vas a poder Disfrutar Lo grandioso Que Dios Tiene para nosotros Grite conmigo Jesús es movimiento Jesús es movimiento Jesús siempre Andaba en movimiento Jesús nunca estuvo Estancado Usted lee la Biblia Y Jesús un día Estaba en Capernaum Y usted le da la vuelta A la página El otro día Estaba en Belén Y luego le da la vuelta A la página Y estaba allá En Samaria Jesús nunca se detuvo Por eso él decía Que él no podía Descansar su cabeza En cualquier lado Él siempre andaba Buscando algo que hacer Porque Jesús Aunque era Dios Siempre andaba buscando Su plenitud Y siempre pasó De zonas de confort Siempre las tuvo Que destruir Para ver a Dios Actuar O no fue así Jesús duró 30 años Escondido En un taller Haciendo Cosas de madera En un taller De banistería Pasó Jesús 30 años Escondido Nadie sabía de él Cuando salió De la zona De confort Y dijo Que él era El hijo de Dios Empezó a ver Entró en otra zona De confort ¿Cuál era? Empezar a hacer milagros Estaba en movimiento Pero llegó un momento De la historia De Jesús Donde Dios le dijo Ahora es tiempo De que te llamen El Señor de señores Y el Rey de reyes Ya no vas a ser El que hace los milagros Sino que ahora Vas a morir Y vas a resucitar Pero para pasar De esas zonas De confort Destruirlas Yo necesito Estar buscando Mi plenitud Yo no sé Cuántos años Estás en mismo lugar Es tiempo De avanzar Si el mismo Jesús lo hizo ¿Por cómo nosotros No lo vamos a hacer? Ey la gente Te va a empezar A llamar Y a verte diferente Porque usted Está saliendo De sus zonas De confort Ahora Tiene que ver Con el desarrollar El potencial Cero comodidad Cero zonas De confort Y te voy a dar Dos verdades De las zonas De confort Número uno La zona de confort Nos hace retroceder ¿Cierto o no? En vez de avanzar Como estoy tan cómodo Mejor dejemos de hacerlo Así estamos bien Las zonas de confort Nos hacen retroceder O preguntémosle A la historia De la esposa de Lot Cuando llegó Dios Y le dijo Van a salir De esta zona De confort Ya no van a vivir En Sodoma Y Gomorra Los voy a llevar A otra tierra Y aquella mujer Corriendo Volvió a ir para atrás Y quedó hecha Una estatua de sal ¿Por qué? Porque ella estaba Conforme en estar En ese lugar Hoy yo vengo A declarar Que hoy lo estático En tu vida Se tiene que desaparecer Deja de estar Viendo el pasado Es tiempo de avanzar A lo que Dios Tiene para nosotros Dice la Biblia Que nosotros No podemos ser Como el mal agricultor ¿Sabe qué era El mal agricultor? El mal agricultor Es el que está Arando la tierra Y está volviendo A ver para atrás Y dice que sus surcos Van a salir Doblados Y usted quiere conquistar Pero su camino Está doblado Vas para otro lado Deja de ver el pasado Y empieza a enfocarte En el futuro Que Dios tiene Para nosotros Dice que otra verdad De las zonas de confort Es que las zonas de confort Nos da miedo Y el miedo Nos lleva a mi zona De confort Nosotros no avanzamos No damos un paso Porque nos da miedo Sentirnos inseguros Y este año Cosas se han retenido Porque usted no ha querido Dar el paso Porque me da miedo Y el miedo Siempre va a ser Verás el miedo Que me da a mí Entrar aquí Y verlos ustedes ahí Ya luego uno Entra en calor Pero da miedo Todo Empieza a hacer algo Da miedo Cásese Da miedo Pero luego usted va Aprovechando el tiempo Y se va acomodando ¿Para qué? Para cuando usted Empieza a acomodarse Es la señal De que necesita Dar otro paso Porque nosotros Somos de avance No podemos envejecer Recuerde esto El éxito de la vida No es envejecer Es crecer Necesitamos crecer Todos los días Avanzar todos los días Ahora le voy a decir esto Por favor Y recibanmelo Dice la palabra Que Moisés agarró A dos espías Y le dijo Vaya a ver A la tierra prometida Y se fueron Los dos espías A ver la tierra prometida Dios los estaba sacando De una zona de confort A un lugar Donde había leche y miel Su plenitud Y dice que De los dos espías Cuando regresaron A dar la noticia Dice que De los dos espías Diez dijeron Que no Que era imposible Que era imposible Ser plenos En esa tierra Pero los otros dos Dijeron que Si era posible Estar pleno En ese lugar Y escuche esto Lo que le voy a decir Dios me dijo esto En los desafíos Es donde nacen Los leones ¿Cuántos leones Hay aquí? Si En los desafíos Donde nacen Los leones ¿Por qué? Porque la voz De dos leones Callaron el bramido De diez corderos Diez corderos Dijeron No es imposible Esa tierra No es plena Para nosotros Pero dos leones Dijeron Si es posible Aunque sean gigantes Nosotros podemos Comerlos como Boyos de pan Va a dar miedo Pero hay una tierra Que tenemos que conquistar El bramido De dos leones Callaron El rugir De dos leones Callaron el bramido De diez ovejas Y usted no puede Ser un cordero Hoy Usted no puede Estar con miedo Vaya y conquiste Hay cosas que Necesitamos conquistar Todavía Y escuche esto La zona de confort Debe de ser Destruida hoy ¿Qué tal si usted Cierra sus ojos? ¿Cuál es sus Y ponga las manos así? Usted en sus manos Tiene su zona de confort ¿Ya la vio? ¿Cuál es su zona de confort? ¿Cuál es? La tenga ahí en mente Téngala ahí Y esa zona Hoy tiene que Esa zona de confort Tiene que ser destruida Hoy ¿Si? Y a contar tres Usted la va a quebrar O si tiene que tirar Al suelo Y pisotear La pisotera Pero hoy es una noche De verdad Que usted le meta fe A lo que está haciendo Esto es profético Y si usted lo cree Usted va a salir De este lugar Creyendo Que ya no vas a vivir En esos lugares En esos nidos Ni esas madrigueras ¿Ey cuál es tu zona De confort? A contar tres Usted la va a quebrar La va a tirar Al suelo Si tiene que majar La pisotearla Hágalo Pero hoy a tu casa Te tienes que ir Sin ninguna zona De confort Hoy a tu casa Te tienes que ir Creciendo Que hoy es el día Que vas a conquistar Que hoy es el momento Que Dios preparó Para que las cosas sucedan A la cuenta de tres Usted va a derribar Va a destruir De una vez por todas Esa zona de confort Que te ha tenido Ahí estancado por años A la cuenta de tres Uno Dos Tres Destruyela Quiebrela Mángela Suéltese Pero váyase hoy De este lugar Sin esa zona De confort Que te ha tenido Detenido Si usted lo cree Dele un fuerte Aplauso a Jesús Celebren esta noche Porque cuando usted celebra Es porque usted Tiene la victoria La zona de confort Nos impide Que seamos transformados Usted no va a ser Transformado En una zona de confort Nunca Usted está tranquilo Es el mismo Es la misma esencia Es el mismo ensamblaje De ahí no vas a pasar Ahí estás Usted va a ser No va a poder ser Transformado En la zona de confort Ahora Todo El que es llamado Por Jesús Primero lo saca De su zona de confort Todos hemos salido De una zona de confort De una vida pasada Jesús siempre Nos quiere sacar De nuestra comodidad Y confort Para vivir cosas Inimaginables Es que hay cosas Que Dios tiene preparada Para nosotros Si logramos salir De esto Ahora Todos aquí Necesitamos Que alguien Nos lance Que alguien Nos desarrolle Cada vez que usted Ven un domingo Aquí a recibir Una palabra Del apóstol Su fe es movida Su comodidad Es movida Usted no es la misma Persona Que desde que llegó A este lugar No es la misma Usted piensa diferente Usted actúa diferente Su fe es diferente Usted constantemente Está viendo Ver que busca Para hacer Y no es un tema De ego Es un tema De manifestar Al Dios Que usted le cree Cada domingo Que usted viene aquí Cada jueves Que usted viene aquí Cada persona Que va a los grupos De amistad Están siendo transformados En ese lugar Porque en esos lugares Son conatos De incendio Donde la gente Empieza a cambiar Su mentalidad Y los sacan De las zonas De confort A mí me encanta Ver a los jóvenes Con que entran De un estado Y salen De otro estado Son leones Se están transformando En leones Y desde pequeñas edades Su mentalidad Va cambiando Y cuando son más grandes Su mentalidad Es otra Y es donde La nación Cambia Me encanta Saber eso Pero necesitamos Salir Y buscar Alguien que nos desarrolle El mundo Por muchos años Nos ha usado Y nos ha sacado Lo mejor de nosotros Es tiempo de que Dios Nos desarrolle ¿Sí? Y ve lo que me encanta Lo que dice El Salmo 127 Versículo 4 y 5 Dice Como saetas En la mano Del valiente Son los hijos Hallados ¿A dónde? Ah no están leyendo Porque están viendo esto Ven por eso Es que no avanza Ve a la Biblia Como saetas En las manos Del valiente Valiente Son los que Los hijos Habidos En la juventud Dice Dice Bienaventurado El hombre Que llenó Su aljaba De ellos Porque no será No será avergonzado En las puertas Vamos a desarrollar Este verso Dice que Como saetas En las manos Del valiente ¿Sabe qué es una saeta? Una flecha ¿Sí? Entonces Como saetas En las manos De un valiente Son los hijos Hallados En la juventud Usted necesita Ser lanzado Porque usted Es una saeta Eso es una flecha Y cuando usted Ve una flecha Es sinónimo De proceso Porque en los tiempos De antes No es como ahora Que yo fui ahí A ese lugar A comprar esto Y ya venía hecho No las flechas Antes tenían que hacerlas Con madera Eso significa Proceso Entonces tenían que ir A cortar el árbol Y no existían Las ferreterías Ni nada Ellos tenían que agarrar El árbol Y destruirlo Y empezar a formar Flechas Eso significa Proceso Tu vida Ha sido procesada Para que llegues A la plenitud En Dios Y usted empieza A ser procesado Pero usted necesita Que alguien invierta En usted Y te diga Necesitas cambiar esto Necesitas formar esto Yo sé que esto duele Lo que estás pasando hoy Pero necesitas ser lijado Para que seas perfecto Para que tengas Un beso perfecto Para que tengas Una punta perfecta Para que cuando llegue El tiempo De que salgas De tu zona de confort Y seas pleno Seas lanzado Por un valiente Y escuche esto Dice la palabra Que los valientes Las flechas Andan buscando A valientes Que lo lancen Pero los valientes Andan buscando Flechas que lanzar Y hoy usted es Esta flecha Esta saeta Y usted necesita Salir hoy De su zona de confort Y yo si tengo Que ser ese valiente Para sacarte Tu comodidad Hoy Hoy lo vengo a hacer Para que usted Vaya y conquiste Porque hay muchas cosas Que usted necesita Contar Ya sus oídos No tienen que estar Escuchando Que otro lo hizo Hoy sus oídos Hoy su boca Tienen que contar Más bien Que usted lo está haciendo Para que otros oídos Lo escuchen Y la gente diga Yo necesito Buscar a ese valiente Y cuando le preguntan ¿Quién fue el que te lanzó? ¿Quién fue el que te proyectó? Se le dice Hay un Dios en el cielo Que anda buscando hijos Para lanzar Para ser los procesados En medio De lo que estamos viviendo Hay un propósito Grande en esta tierra Y necesitas Ser lanzado Y escuche esto Y esto es generacional Porque si hoy usted Es lanzado Hoy de repente El líder O el pastor El apóstol Dice Yo quiero lanzarte Porque en ese lugar Donde tú estás Yo no puedo llegar Y te lanza Y te incomoda Para que lo logres El líder del grupo Con sus discípulos Y a los que no están En grupo Métanse en grupo Para que vea Como su comodidad Se va Entonces va a decir Mira Yo de repente Nunca voy a ser Un abogado exitoso Yo de repente Nunca vaya a estar En la asamblea legislativa Ni vaya a ser Presidente de la república Pero mientras Estés en mis manos Yo te voy a lanzar Para que llegue el algo Usted necesita Un valiente Que lo lance Dice Dice el versículo Ahí Pero aventura Al hombre Que llenó Su aljaba De ellos ¿Sabe qué es la aljaba? La aljaba Es la bolsita Donde echan las flechas Eso es sinónimo De comodidad Yo siendo Una flecha De esas En esa aljaba De ese valiente Estoy brincando Diciéndole Suélteme A donde quiere Que vaya Le voy a contar Esto Yo por muchos años Fui pastor De jóvenes En esta iglesia Y tuvimos Mucho fruto Y un día Me llegué A acomodar Y vi Una conversación Con el apóstol Me dijo Hijo Necesito Que entregues A los jóvenes Y te vayas A conquistar Un territorio Él me estaba Viendo Que estaba Cómodo Y como yo Soy una flecha En una aljaba Yo le dije Donde usted Me mande Y si me va A lanzar Yo voy Y me dice Vas a ir A abrir Una sede Desde cero En el norte De San José Tibás Coronado Guadalupe Moravia Y yo dije Yo ahí no conozco A nadie Que voy a hacer Pero si hay un valiente Que me lanzó Y creyó en mí Es porque las cosas Tienen que suceder Claro En medio del proceso Eso es difícil Cuando fue a abrir El grupo Solo una persona Llegó Y en vez De tener Tanto fruto Porque yo Teníamos Teníamos Muchos jóvenes A tener Una persona Yo dije Golpea El ego Porque en las Zonas de confort Te mueven Y te sacuden Tus cimientos No se enoje Cuando Dios Usted lo procese Para que vaya A buscar Lo nuevo Y al día De hoy Han pasado Muchos años Se vino La pandemia Nos cerraron Un edificio Que teníamos Porque una entidad Del gobierno No nos dio Un permiso Tuvimos que Retroceder Pero aún así Creímos Que las cosas Tenían que pasar Y el día De hoy Aunque ahorita No se vea Yo sé Que en el cielo Ya existe Pero necesita Una persona Que crea Que cuando lo Lancen Es porque va A dar el fruto No te enoje Cuando te inviten A hacer algo Nuevo Porque si usted Se enoja Está reteniendo Lo que el cielo Quiere hacer Con usted Las flechas Son procesadas Pero cuando una flecha Se suelta Al que lo soltó Tal vez no lo haga Pero esa persona Lo va a hacer Tu negocio Tiene que cambiar Tiene que ser Lanzado Y cambiado Yo puedo ver Hoy Esto es profético Yo hoy puedo ver Donde Dios Te quiere lanzar Aquí hay líderes Que ya están viendo Flechas ¿A quién van a lanzar? Aquí ya hay proceso Ya está listo Le ha costado Media rara Está esa flecha Pero ya la hemos formado Pero yo sé Que va ¿Sabe cuál es El diseño De las flechas? Llegar a un punto Clave y específico La flecha Nunca va a ser lanzada Para desperdiciarse Porque el valiente Es muy inteligente Y él sabe A dónde lanzarlo Vaya conquiste Su empresa Otra vez Salga a su zona De confort Vaya y abra Aquel grupo Otra vez Pero Láncese Para que logre Ver a Dios ¿Están conmigo? ¿Cuántos van a ser Lanzados hoy? ¿Cuántos quieren Que Dios los lance A lo nuevo? Pero el valiente Anda buscando Flechas Que lanzar ¿Cuántas flechas Andan buscando El valiente Para que los lance? Hoy es la noche De que salgas De la aljaba Que se llama Grupo de Amistad Que se llama Zona de Confort Que se llama Noche de Vida Que se llama Experiencia de Fe Esa es la aljaba Que te ha estado Procesando Toda la vida Pero hoy Ese día Que Dios dijo Hoy te salgo De la aljaba Para lanzarte A lo nuevo A lo que yo tengo Para ti Yo no sé Si usted me está Escuchando el día De hoy Pero lo que yo Sí sé es que hoy Se va a romper algo Y es a través De la fe Termino con esto Ya me ganó El tiempo Ahí luego Les explico más Pero quiero Observar con esto Que es clave Colosenses 2 Versículo 9 y 10 Mire lo que hizo Aquí viene la revelación De la noche Después de las flechas Pues en Cristo Habita Toda la que La plenitud de Dios En un cuerpo Humano Eso quiere decir Que toda la plenitud De Dios Lo que es Dios Descansaba en un cuerpo Que era el de Jesús Estamos claros No se me pierda Porque si no me hago Un enredo Yo peor Pues en Cristo Habita toda la plenitud De Dios En un cuerpo humano Eso quiere decir Venga Robinson Eso quiere decir Va aquí Súbase Eso quiere decir Que cada vez Que la gente Veía a Robinson O a Jesús Veía la plenitud De Dios En él Los atributos Del cielo Los milagros El reino De los cielos Estaba Incrustado En Jesús Si me explico Dice Póngame el versículo No me lo quite por favor Pues en Cristo Habita Toda la plenitud De Dios En un cuerpo humano Sigue diciendo Sigue diciendo Y no lo dijo De modo que Ustedes También están Completos Mediante que La unión Con Cristo Que más dice Quien es la cabeza De todo gobernante Y toda autoridad Presta atención aquí No se me pierda Dice que la plenitud Que andamos buscando Nosotros La plenitud Eso quiere decir Que la plenitud De nosotros Está en ¿En quién? Porque en Cristo Está la plenitud Del cielo Entonces Cada vez Que la gente Veía a Jesús Tenía que ver La plenitud Del cielo Sobre Jesús Pero no queda ahí Dice que cuando Nosotros nos unimos A Jesús La plenitud Del cielo Va a estar En En mí Entonces Usted podrá Tener el éxito Que usted quiera Usted podrá Tener Los millones De dólares Que usted quiera Pero eso No le va a decir Que usted esté Pleno Lo que está haciendo Entonces Si usted ve A los artistas A los cantantes Después de hacer Un show Increíble De manejar Los últimos Caros Últimos Moderos De tener Las mejores Joyas Llegan a la habitación De un hotel O a sus casas En sus mansiones Y siguen siendo vacíos La pieza Del rompecabezas Que te hace falta Para ser pleno No están los millones Están Jesús Y esa gente Podrá hacer Un show Increíble Y podrá tener Todo lo que usted Y yo De repente Diciemos Pero ellos No tienen Lo que usted Y yo Tenemos Que es la plenitud De Dios En Cristo Jesús Para ser Pleno En todo Lo que hacemos Entonces Si yo me uno A Jesús Que es la plenitud Del cielo Donde yo vaya Jesús va a estar Conmigo Entonces yo voy a conquistar La plenitud Del cielo Está conmigo Porque Jesús Camina conmigo Si yo voy a tocar La puerta Él va a estar Conmigo Porque es la plenitud Del cielo Y a donde uno No se les abre Las puertas A mí sí Porque la gracia Y el favor Que es en Jesús Está conmigo Entonces No son solamente Tus fuerzas Es que necesitan La plenitud Que sólo Dios Nos puede dar A través de Jesús Y Jesús Nos ha dado Al Espíritu de Dios Para que vayamos A conquistar Si Y escuche esto Pablo Estaba explicando Esto Porque él Estaba hablando A unos A la filosofía De los griegos En Colosenses Para ellos Era imposible Creer Que un cuerpo Podía entrar En otro cuerpo Entonces ellos decían La materia Es mala El Espíritu Es bueno La materia Es todo aquello Que ocupa un lugar En el espacio Cierto Entonces los filósofos Decían Pero cómo es posible Que este entre en mí Ellos no entendían Que no era simplemente El cuerpo de Jesús Que iba a resucitar Es que nos iba a dejar El Espíritu De Jesús En esta tierra Para que usted Y yo conquistáramos Todo lo que tenemos Que conquistar Y así hay muchas filosofías El día de hoy Que dicen Cómo usted lo hace Eso de Jesús No existe Eso son puras historias No, no Lo que la gente No entiende Es que esas historias Son reales Aquel que las vive Aquel que sabe Que no camina solo Que el Espíritu de Dios Abre puertas Que Él va delante De nosotros Como poderosos gigantes Que en tu mesa Nunca faltará nada Que tu Dios Te dará las fuerzas Como las del búfalo Para que vayas A salir de tus zonas De confort Hoy yo vengo A decirte De parte del cielo Hoy es una noche De que te incomodes Que no caminas solo Que puedes estar con Él Termino con esto La palabra plenitud En el original Significa rellena Rellena Eso quiere decir Que hay personas Que están llenas Pero necesitan ser Rellenas Eso quiere decir Que les hace falta algo Pero también dice La historia Va a tomar un traguito Que esa palabra plenitud Significa terminación Podrás tener muchas cosas Pero no has terminado Del propósito de Dios Aquí Esa palabra significa Ser llenado ¿Sabe qué es llenado? Y escuche esto por favor Antes de que pueda haber Plenitud Debe haber un vacío ¿Cierto? Hay un vacío Que te está gobernando De repente Usted se siente Que todavía falta algo Pues es la plenitud Del cielo Que necesito Y entrar en tu vida Pero también dice Que es abundancia Es que tengo Pero puedo estar En sobreabundancia Puedo echarle un poquito Más Pero también significa Que la palabra plenitud Significa cumplimiento Es que hay cosas Que necesitan cumplirse Todavía Porque usted es un producto Terminado Ya Dios lo vio Desde el cielo Ahora Dice aquí también Que la palabra plenitud Significa cumplimiento Que es provisión Que es suplir Y que es repleto Y que es repleto Hoy yo declaro Que podrás tener Muchas cosas Pero mientras no Estés repleto No vas a cumplir El propósito De Dios Es que a vos No te llena Los millones De dólares No te llena El carro Último modelo A vos lo que te llena Es que estés Repleto De la presencia De Dios Que sobreabunde La gracia Que sobreabunde Su favor Que a donde otros Se le cierran A vos Se te van a abrir Las puertas Eso se llama Gracia Y sobreabundancia Del cielo Hoy yo vengo A declarar En el nombre De Jesús Que hoy se levanta Una generación Nueva Que hoy se levantan Hijos nuevos Que van a empezar A conquistar Lo que Dios Tiene preparado Y escrito Y ya Dios Lo escribió Con tinta De sangre De Jesús Para que se cumpla Porque Jesús Cumplió el propósito Y nosotros Vamos a cumplir Su propósito Escuche esto Antes de que Dios Pueda llenarnos De lo mismo Primero debemos Vaciarnos De nosotros mismos De la esencia Mía Se tiene que hacer Un lado Para que la esencia De Dios Venga Juan dijo Yo vengo Para que Él crezca Ella estaba Quitando su plenitud Para que fuera llenado La plenitud De Dios Y Pablo dijo Otra cosa Ya no vive Cristo En mí Ya no vivo Hoy ahora vive Cristo En mí Y es la plenitud Que usted y yo Necesitamos buscar hoy Usted ha estado En una zona de confort Porque un día Te declararon Una enfermedad Y usted dijo De aquí no salgo De esta Un día el banco Dijo Usted está en quiebra Y de ahí Usted no ha podido Levantarse Un día una persona Dijo con una maldición De su boca Y te dijo No lo vas a lograr Eres un torpe No sirves para nada Y eso te hizo Una zona de confort Hay personas Que son exitosas Hoy aquí De repente Nos están viendo Pero ese éxito No se compara Con la plenitud Que solo el cielo Puede dar No se compara